Está el número uno, Juan Pastel. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, señor Montaño? Placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. El martes ya cuesta arrancar el lunes, ¿me entiende? ¿El martes cuesta arrancar el lunes? No, no. El lunes cuesta arrancar. Ah, sí. Terrible. El lunes siempre es complicado. El martes ya vamos calentando la máquina. El miércoles estamos a plenitud, digamos el jueves a plenitud, y empieza la vacancia de nuevo. La vacancia de los viernes. Pero, bueno, es parte de, ¿no? Los jueves ya estamos pensando en el fin de semana. Y el domingo en la noche la ansiedad de, uy, mañana es lunes, ¿no? No, no. El domingo hoy me agrada. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos radio toda la tarde. Y en la noche están acá, por supuesto. En la noche están acá. El domingo estaba aquí, no vine al programa, tuve un problema, pero se arregló. Pero no va a ocurrir, ¿no? Le dije que iba a estar temprano el lunes, así que no. Sí, sí, como siempre, firme, Juan. El tema, básicamente, al margen de lo que es la demanda que hay en contra de Paniagua, de la cual se están adhiriendo muchos futbolistas, va a dar mucho que hablar. Yo no creo que los tres meses que lo mandaron a guardar a este, a Chirola, van a alcanzar para investigar todos los manejos que se hicieron allí, que tienen que ver con los dineros que la división profesional del fútbol, en ese tiempo, Liga, le entregaba al señor Paniagua de forma personal. O dice, no, la plata nunca entró a la cuenta del señor Paniagua. Yo no sé dónde la mete, Paniagua. Pero los cheques salían a nombre de él. Es lo único que saca un cheque a nombre del señor Montaño. Usted va a decir, no, no me depositaron en la cuenta. Sí, pero te pagamos con un cheque. De algo que no era tuyo. ¿Más evidencia que el cheque? A ver, no, yo no creo. Entonces se están acomodando, ya presentando, la fiscalía está recuperando todas las pruebas, acomodando todas las pruebas para lo que va a ser Favolgate o Fútbolgate. Pero yo creo que algún día tenía que quedarse de esta manera. Quizás no tan traumática para los directivos de Favol, porque ellos son los que provocaron todo esto. O sea, creían que estaban ellos y estaba después el bien y el mal. ¿Me entendés? O sea... El Olimpo, digamos. Más o menos así. Entonces todo lo que... Pero lo que no entiende... Aquí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un crimen, quienes hubieran observado el crimen o hubieran participado del crimen de forma pasiva, son igual, copartícipes. Yo no creo que el manejo discrecional del dinero hubiera pasado exclusivamente por él. Porque siempre había un presidente de Favol. Que me imagino que el presidente tenía que haber conocido a la maroma como era, ¿no? Más o menos. Entender qué ocurría. O sea, alguien se puede echar la culpa. Me parece bien. Pero todos han participado de una o de otra manera durante los últimos 15, 17 años de todas estas arbitrariedades que se han cometido en contra de los futbolistas, ¿no? Difícil hacerse a desentendido. No, no, yo no tenía idea. Pero, ¿cómo no? Usted pagaba, usted recibía los cheques. No, no, yo nunca los vi. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué manera se manejaba eso? Entonces, no es tan simple. Lo que le dije yo, hay dos mandamientos de apremio. Ya. Para otros dirigentes. Para otros, de Favol. ¿Por qué? Porque necesitan ir a explicar si ellos conocían o no conocían. Si yo me niego a la declaración es porque no quiero ir a declarar porque de repente me pueden incriminar. ¿No es así? Entonces, como se niegan, entonces usted sabe que los muchachos te mandan a buscar. Claro, sale orden de aprehensión porque uno no puede negarse a declarar ante la justicia. Sí. Ese es el inconveniente. Pero ese es un tema que lo vamos a tratar. Estamos preparando una novela. ¿Sí? ¿Muchos capítulos? Yo creo que va a durar unos 10. ¿Unos 10 capítulos? Hasta que el dinero los separe, se va a llamar. Bien, ¿los ricos también lloran o algo así? No, no, los ricos lloran, pero por otra cosa. Quiebran la empresa o cualquier vaina, ¿no? O lo agarró un COVID, ¿no? Sí. O lo agarraron los muchachos de la renta, pero bueno. También. Por alguna cosa. No, esto no. Esto es una asociación de seres humanos con un fin que era supuestamente defender a los futbolistas, pero cosa que no ocurría. Por eso hasta que el dinero los separe, porque yo no creo que uno solo se la haya llevado. Porque habían sueldos para otros. Yo conozco varios exfutbolistas que no tienen oficio y que estaban allí. Y eso no van a ir gratis. Dicen que le pagaban 500 o 1.000 dólares de sueldo por pertenecer a esta gran nación. No lo he visto yo, me dijeron, no he visto yo los respectivos. Pero si se generaba eso, esa plata se generaba de la plata de los socios, es decir, de los futbolistas, o se generaba, toma que esta semana me gané tanto, yo la repartimos, no se sabe. Todo eso lo va a tener que investigar la fiscalía. Yo creo que es saludable. No sé si le parece bien a usted, ¿no? Porque si no la podemos suspender. Podemos suspender las audiencias sin investigación. Bien, ¿no? Tendrá que ir por su curso natural. Y claro, cada vez hay más víctimas que se van plegando a la demanda. Se van plegando. El argentino Vázquez, el que entrevistamos nosotros hace dos años y medio, era 14, le dieron 10, y los cuatro, ya está a esperar. Apareció el otro día uno que le dieron 25. Y así les van debiendo de pucho en pucho. Otro que le deben, creo que 6. Pero, a ver, empecé a juntar. Complicado. Es muy complicado. Como es complicado, por favor, el tema este del bar. Anoche, nosotros en la radio casi a las 12 de la noche, mostramos el informe porque recién salió anoche las conversaciones del bar. Hoy, al mediodía, ya lo vamos a tener editado porque es un material que dura casi 12 minutos. Usted no tiene tanto tiempo para eso. ¿Y es un bar con B o con V? No, yo no, la verdad que no los entiendo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? He traído estos expertos de Comebol para que nos expliquen el procedimiento. fíjese que es sencillo. Los que lo hacen difícil son los segatines nuestros. A ver, por favor. Vamos ahora a demostrar cómo es el proceso de revisión de un fuera de juego utilizando líneas virtuales. Bien, vamos a ver un ejemplo de una situación de potencial fuera de juego para ver si es necesario checarla o revisarla. Vamos, Gonzalo. Marco la jugada. Creo que tiene un potencial de revisión. Vamos a verla, por favor, de nuevo. Muéstrame la cámara de 16 metros que indica el fuera de juego y déjala completa. Déjala seguir. Dale. Stop. Muéstrame ese contacto, por favor. Identifico primeramente el número, ¿vale? Stop. 24 que participo en la jugada. Entonces, ahora debo establecer primeramente el punto de contacto del pie con el balón para establecer la posición del jugador. Vamos al punto de contacto, por favor. Vamos cuadro a cuadro. Adelante, 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 adelante. Otra más. Una atrás. Muy bien. Ahí el punto de contacto está establecido. Vamos nuevamente a la cámara de 16 metros 50. Muy bien. Vamos a poner la línea en el defensor, en el hombro, en este caso, porque es el punto de su cuerpo más en inclinación y estableciendo la línea virtual del defensa. Dale un poco más a la izquierda. Ahí está el hombro. Bajamos con la horizontal. Debe estar justo en el punto más cercano al piso. Otro poco más arriba. Ahí está. Perfecto. Tiramos la línea vertical hacia arriba con un azul. Bien. Y vamos ahora a la rodilla del atacante número 24 en este caso, que es el punto más también en inclinación hacia la línea de meta. Vamos a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Muy bien. La horizontal nuevamente hacia abajo, al punto más cerca del suelo. Otro poco a la derecha. Ahí está. Muy bien. y tiramos la línea vertical del atacante. Una vez hecho este procedimiento, saco los gráficos y demuestro que la línea roja que pertenece al atacante está por delante de la línea virtual, lo que indica una evidencia clara de que el jugador que participó estaba en posición de fuera de juego. Y es ahí donde yo puedo dar la información al equipo en cancha de que esta jugada, en el caso que fuera gol, debe ser anulada. anulada. Aquí se demoran cuatro, cinco, seis minutos, gritan un escándalo. ¡Por ahora! ¡Hace! ¡Pacá! ¡Eh! ¡No! ¡Y! Y además, disculpame, las rayas que hacen los vagos aquí son totalmente chuecas. Yo creo que esto no fueron nunca clases de geometría. Eran de los que perdían el estuche geométrico de repente en clases. Sí, nunca lo perdían. Ahí en La Pérez, mirá, los cuates esos te venden hasta para ser redondito, triángulo, te lo venden todo. Sí. ¿No? Mirá, es interesante lo que me manda el compañero sobre ese tema. Expectativa, realidades. Claro. Mirá la raya como la hacen. Aquí nomás aquí nomás ve la cantidad de centímetros que hay en el vértice del área y ellos ¿cómo tiran la raya para el otro lado? No, de verdad. Esto, si no estaban con la camiseta la Ori, esto, pasaba poco. ¿No? De verdad. Después tengo otra más, Carlito, de cómo la cancha es que la medición se hace para que tengan una idea lo que te acabo de pasar. Esa la vamos a ver. Es que así, más o menos, allá está la línea y ahí están todas las mediciones, o sea, cuadran con la cantidad de metros de un lado a otro. Pero no, aquí las rayas son, ya te digo, más chuecas que los de favor. ¿Se puede dar cuenta? ¿No? Claro. O sea, no, metele para el lado y qué nos conviene si no, busca, busca, busca el zapato rojo. ¿Cuál zapato rojo? El zapato rojo era de Melny Monro, ¿viste? De Dorothy. O de... O de... Zapatillas rojas, ¿no? Dorothy era, creo. No sé, no la conozco. Claro. Una perspectiva me dice ahí en 3D. Mirá cómo está. Está la sacó Carlito, es un fenómeno. Bueno, vamos en el gol de Diestro, donde los jueces del bar cometieron el error de no establecer el punto de contacto cuando se ejecuta el pase a Urcino que hay posición adelantada. Por favor, señor director. O señora, a ver, ahí está. Ahí está, ahí está. La pelota, cuando sale el golpeteo es cuando tenés que pararlo. Claro. En cuanto va, antes de partir el pase. Claro, antes de partir el pase. El juez de línea, nosotros también, yo lo vi también, en posición adelantada, levanta la bandera. Ahí está. Fíjate, esa es imagen nuestra. Esa ya es imagen del cable. Fíjate, el tipo está en posición adelantada. Ah, no, pero, claro. Esa es, lo que pasa es que los del bar hicieron la medida con dos cuadros antes. Entonces, el tipo estaba en posición. O sea, hicieron, creo, en la otra pierna. No, dos hacia atrás. O sea, un segundo atrás. Ahí, claro. Ese es el punto del bar, cosa que no es correcto. ¿Te das cuenta? Lo que está arriba, así analiza el bar y lo que corresponde es abajo el punto de golpeteo de la pelota, del golpeteo. Cuando golpetea la pelota es allí, el tipo estaba en posición adelantada. pero los vieras hoy día al mediodía lo vamos a mostrar. ¡Dejá! ¡No! ¡Dámela! ¡La cuadra! ¡Sí! ¡Poneme la cámara! Un escándalo, te digo. Casi como control central. Peor que cuando llegamos a casa a cuatro de la mañana, más o menos así. Más o menos. Te renuncian los ministros, ¿viste? Todo. Todo pasa a esa hora. Y bueno, ahí está. Bueno. O sea, que la novela del VAR recién comienza, Recién comienza la novela del VAR. Yo creo que a todos estos se tienen que ir, todos los que fueron partícipes del partido de Díaz Tron es convinto. Hay que castigarlos, tienen que ser meses, ¿no? Incluido al árbitro. Dicen, el árbitro no tiene la culpa, sí, pero el árbitro tiene que tener personalidad. Yo no le voy a decir, ¡Hey, Montaño! ¡Eh! Es posición adelantada. Momento, mostrármela, ¿o no? Claro. Además, el juez de línea dijo, el juez de línea levantó la bandera. levanta la bandera. Entonces, allí por lo menos hay. Esa con la que se va a salvar no es correcto. O sea, hubo un choreo discriminado. ¿Eh? Le robaron a Vinto la posibilidad de por lo menos haber empatado el juego. Bueno. El VAR se convirtió en el protagonista de la primera fecha. Sí, señor. Después, vamos a ver el tema de la... Cuando hay el penal, que Rodrigo Vargas lo patea, pero de una manera terrible, yo creo que ese chico también se tiene que ir al fútbol. Tiene, va a cumplir como treinta y tantos años, treinta y tantos años y no sabe patear un penal y es especialista. O sea, dedicate, anda a jugar un banco, te dan pega, te dan laburo de banco, ¿ya? Te pagan un sueldo y el sábado vas a jugar y sos el rey del banco. Claro. En el torneo interbancario. En el torneo interbancario. Porque ahí terminan los futbolistas profesionales que ya después no tienen la posibilidad. Entonces, pasan a ser empleados de la banca y ellos tienen un campeonato muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, vos terminás siendo bueno para el fútbol, tenés un amigo, ahí ya está, no te van a poner de cajero porque de repente estos no le hacen, ¿no? O se pueden tupir, como decían antes, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a verla esa, la invasión. Cuando Rodrigo Vargas patea, que es un desastre, ¿eh? Y además es farola, ahí ya está la invasión dentro del campo de juego. Ahí está uno de los delanteros de Die Strong. Según la regla 14, cada vez que un jugador del equipo que ejecuta un penalti invade la liga penal, se tendrá que repetir el tiro si ha sido gol o se sancionará libre e indirecto. El árbitro se hizo al loco. Y recontra se adelantó, ¿no? Tal vez el VAR no vio eso, tampoco. Era Chura el que se adelanta, fíjate, y Chura participa de la jugada porque se antepone a Vargas, ya también este iba a patear tres veces a portería, ahí está. El árbitro orureño está allí, lo está observando, o sea, no puede aducir, qué sé yo, que estaba incómodo, que no tenía visual, no, todo un metro y medio. Entonces, ahí Chura se cruza, fíjate, que es el mismo que sale. Bueno, gracias, señor. El equipo de Vinto hace un gol, tras un tiro libre, a ver si la cambiamos, tras un tiro libre, ahí viene el tiro libre, cabezazo, la pelota queda picando y gol. Y los del VAR, buscan, le buscan la vuelta porque se nota en la transmisión. No, no, fíjate que lo tocó. Ahora, si hay falta, es más, perdón, allí el juez reanuda el fútbol desde el círculo central. Ellos le gritan al árbitro, para, 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 le gritan. Ya se había reanudado el fútbol, ya no correspondía al tema. Claro, ya estaba cobrado el gol. Ya estaba cobrado el gol. ¿Me entiendes? El árbitro detuvo el partido, sin embargo, para volver a ir al VAR. Eso, en los cursos que te dan del VAR, eso no se puede hacer. Ahora, ellos argumentan que alguien empujó a un defensor. O sea, empezamos a mirar finito, ¿ya? Hay falta, es verdad que hay falta, pero es falta de un defensor, es Jusino el que lo toma al defensor de Vinto. Esa es la manera. Allí es cuando comienza el despelote, porque el árbitro ya había hecho jugar, estaba el partido empatado 2 a 2, llaman y van a alunarle el gol a Vinto. Así se consumó este atentado a las normas de buena fe del fútbol boliviano. Mira, fíjate ahí, a ver si, no lo podés parar. Bueno, a la una y media se los voy a mostrar. Es Jusino el que lo toma, lo sostiene por la cintura a un delantero de Vinto. Y estos supuestamente cobran o le inducen al árbitro a cobrar una carga desleal en el área. Tú ves, no hay. En cambio, Jusino sí lo toma por detrás. A todo esto, una lluvia torrencial azotaba a la ciudad de La Paz. No, tremenda, la del sábado. Pero, entonces, yo creo que todos estos tipos del VAR se tienen que ir. Los del partido de acá. ¿Ya? A Wittenberg le ha reganado en un penal también. No, no, ha sido buena la jornada del VAR. Y es más, seguimos teniendo los inconvenientes. Por ejemplo, hay un gol en Santa Cruz que la pelota supuestamente sale o no sale porque, a ver, tiene que haber una cámara que vaya de piso de línea de gol. se recuerda que la reclamamos aquí que iba a estar, que va a estar. No está. Hacía lo que le da la gana. Tenían que instalar un poste, creo, ¿no? Un poste. Imagínate, hay que hacer un estadio nuevo para poner una pinche cámara ahí, ¿no? Pongan la cámara que se lleve en algún sitio donde se vea y que permita. Entonces, a ver, veamos qué va a decir la comisión. Anoche, los informes del VAR a las 11.45, nosotros nos alcanzamos a ponerlo en la radio y se ve y se escucha cómo se se pasan la pelota unos con otros y gritan. Estos genios, esto se gatine porque no ven nada de esto, ¿ya? creen que ellos pueden manejar el partido sentados en una máquina y cobrar lo que se les antoje. Si además cuentan con la colaboración de árbitros que no tienen personalidad y bueno, estamos en presencia de... Yo no quiero decir algo dramático, pero estos grupos podrían influir en el desarrollo del torneo de la división profesional del fútbol boliviano, ¿no? O sea, ganar desde mesa. Claro, te cobran lo que te da la gana, ¿no? Porque, a ver, el árbitro está. Los dos estamos sentados aquí. A ver, buscale, queremos que gane nuestro equipo, ¿no? Buscale. ¡No, no! ¡Eh! En falta, mira cómo le pegó. Lo pueden inducir al árbitro. Hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, el gol que marca Bolívar. Hay falta de Melgar. El árbitro está allí mirando. Los del VAR se hicieron los locos. Y fue gol y al final terminó ganando Bolívar con ese gol, ¿no? ¿No? Bueno, entonces... ¿El protagonista, el VAR, de la primera fecha? No, no, el VAR no. El VAR te permite conocer detalles del fútbol. Son los funcionarios del VAR los que no tienen idea. ¿Qué tú opinas? Y ahora, se completó ya la primera fecha, ayer. Sí, pero bueno, ¿sigue todavía lo del VAR? No, yo te quiero mostrar algo porque hay que felicitar a la gente de Santa Cruz. Las cosas como corresponde. La hinchada, lo que hablamos ayer, no es que ayer quiso meter la cuchara aquí el guacho, ¿no? Oriente y Brumi, la cantidad de espectadores que llevan a los estadios. Es impresionante. ¿No? Vamos a verlas, por favor. Imágenes desde el estadio. Esa es la hinchada de Oriente Petrológico. Es una toma que va hacia la curva. Es el sector de la tribuna de preferencia. Es la espalda que da la parte del estadio a la calle de choferes del Chaco, es decir, al edificio de la gobernación que está allí. Y es impresionante el recibimiento, ¿no? Parece que los guachos se habían quedado con unos petardos del mes pasado, entonces, mirá vos. Estuvo. Fantástico, ¿no? Tenían petardos a full. Sí, habían full. Más bien está prohibido, ¿no? No, pero los tiran de afuera, no los tiran de adentro. Ah, de afuera. Claro. Los tiran de afuera, entonces, no, nadie tiene un petardo adentro, sino zona afuera. Mirá la barra del Rubin. Ah, qué tal. Bueno, y con su sirena habitante. Usted sabe que en la cabina que tenemos nosotros ahí justo está la sirena. Ah. Insoportable. ¿Cómo relatan? No, ¿cómo suena eso? Sí. Ahí está. Mirá, impresionante. Todos esos juegos de artificio los hacen desde afuera. Por eso no hay chance de poder, desde yo, castigarlos. Pero hay que valorarlo esto, ¿no? De verdad. Ojalá los equipos reaccionaran como su público, ¿no? Sí. Que le pusieran todo. Lo que pasa es que es un tema que tiene que ver, son yescas. Los del equipo. No, los directivos. Entonces, no contratan buenos jugadores. Y si no contratan buenos jugadores, no pueden ganar un torneo porque tenés que tener jerarquía. Hay que tener buenos jugadores. Esos dos equipos están para pelear sudamericanos. Nada más. Imagínate con esta clase de espectadores para pelear sudamericanos. Aquí a Strong que fueron el otro día 3.000 al estadio. A él yo lo quiero ver al gran Bolívar ahora. ¿Cuánta gente va a llegar? ¿No? Porque la gente dice Bolívar, el que llena estadio. No es así. Ahora Bolívar juega al Montero y fue público y alcanzaba dos micros. No alcanzaba más. Dos hinchas. ¿Verdad? San José era la mejor hinchada. San José era la mejor hinchada. Y además, Oriente y Brumín cuando van a Montero, qué sé yo, la mitad del estadio ellos llevan 5.000 personas. Es de ellos. Lo que me preocupa a mí es que el equipo montereño no tenga hinchada. Son muy pocos. No llevan más de 2.500, 3.000 personas. Dice que Montero es una ciudad grande, ¿no? Sí. Y es que tiene un solo equipo, ¿no? Claro, además. Pero lo que pasa es que es una ciudad poblada mayormente por mineros. ¿Te acordás del tema de tu amigo Gonzalo Sánchez Lozada? Sí. Ya. Cuando se inventó... La relocalización. Ya. ¿Por dónde arrancaron eso? Arrancaron la gran cantidad al Chapare y los otros fueron para Montero. Entonces, esa gente es hinchada de Estrongue, San José. Bolívar, seguramente. Pero en poca cantidad de Bolívar. Claro. Casi no. Más hinchas de San José son. Por eso que cuando jugaba San José en Montero era local. Sí. Y lo mismo va a pasar en el trópico. Hay gente más hinchas de Estrongues y de Bolívar, por supuesto, de San José, que de Wisterman o de Aurora. Ni los conocen a esos. Yo estoy un par de veces allí. Uno va a conversar con la gente, le pregunta cuál es tu equipo. Porque son mineros relocalizados que fueron. Pero siempre hay un fenómeno del por qué las hinchadas son lo que son. Bueno, pasaba lo mismo en Cobija o en Trinidad, donde hay mucha gente que sin ser paseña es del Bolívar. Y eso porque trasciende, diríamos, la trayectoria, la historia. Antiguamente, hace 50 años atrás, las radios, onda corta, se acuerda, onda larga, y transmitían los partidos del Bolívar y de Estrongue. Claro. Los equipos cruceños comúnmente no eran muy conocidos. Habían torneos descentralizados. Esto cambia en el año 77, cuando se inicia la liga. Entonces allí comienza a haber mayor familiaridad en los encuentros. Pero después de eso, nada más. ¿Qué me iba a preguntar usted? De los dos partidos de ayer. Ganaron los equipos cruceños ayer. Sí, ¿qué? ¿Qué escándalo? De verdad. Qué malo que son. Le habíamos dado flor de manija a nosotros, a la escuadra zurra, ¿no? Sí. De palma flor. Llevó, pero ya te digo, increíble cómo le dieron. El técnico no pone a Mina y no pone al otro central, supuestamente, que dice, a Baturucito no jugó, supuestamente que estaban lesionados. Tiene un centro atacante que tampoco lo pone, lo pone en el segundo tiempo. Parece que lo miraron como caldo de cogote a los leones blancos del Pajonal, la gente de Palma Flor. Y lo terminó de pasar por arriba. Apareció otro playero, Dios me libre, otro playero apareció en real, otro de los tantos que traen de República Dominicana, de esos que están en la playa, ¿viste? Los traen. Y le hizo un gol, capaz que ya los de Orwell lo estén mirando, porque hizo un gol. Y después trajeron un zaguero central también de República Dominicana. Todos, son todos seleccionados de República Dominicana. Y después apareció un colombiano González que le hizo un bonito gol de cabeza, pero que el arquero se equivoca, ¿no? Yo creo que le ganó bien. Esto lo va a obligar a Palma Flor a que juegue en serio, a que esto no es chacota, que el técnico se deje de las barbaridades que está haciendo. Espero que el presidente del club lo llame y le diga, esto no es tuyo, esto es de todos, no hagas tontería, porque si no te vas a ir. Así es fácil. Y en el otro partido, bueno, perdió... Independiente. Independiente. Y ganó Royal Paris. Dos a uno, ambos partidos, ¿no? Dos a uno. Orfano hizo luego, le hace como un año y medio que no pateaba pelota este. Y sale y grita y lo hace callar al público. Son sinvergüenza. Ganan 15.000, no patean ni en los viejos del frejol, hermano. ¿Ya? Y hacen un gol de vez en cuando y ya. Increíble. ¿Y la tabla de posiciones la querés ver, la original? A ver. Esta es la tabla de posiciones de la División Profesional 20-23. Oriente Petrolero, los de Oriente quieren que se acabe el campeonato ya hoy día. ¿Eh? Para que sean campeones. Ni hay que dar ideas. Sí. Porque tienen mayor diferencia de gol. Quieren que se acabe ya hoy para abordarse una estrella. Bolívar con tres, Libertad Mamore tres, Real tres, Royal tres, Strongest tres, Allway uno, Aurora uno, Blooming uno. La gente dirá, ¿por qué hay tres equipos con un punto falta uno? No, es que el otro es Wisterman. Claro. El otro que empató y está en el fondete. Después, Tomayapo, ¿por qué es décimo? Porque no jugó. Después está Vinto, Palmaflor, Guavirá, Universitario, Independiente, Baca diez, Nacional, con cero. Y Wisterman que tiene menos cinco. Le quedan todavía... Si no paga Wisterman en un plazo de diez días, porque hasta ahora no ha llegado el acuerdo, porque ayer salió el presidente del tribunal, ¿se acuerda? Nuestro amigo. Sí. El hincha muerte de Wisterman. Él salió ayer a decir que esta semana va el problema de Licio y de Coimbra y que otra vez han combinado al club a que mande la documentación si es que solucionó el problema. Yo anoche hice una entrevista en la radio con Mario Guamán y me dijo que sí, que ellos habían arreglado con cuotas con el cortinero y con el cochabambino de oro. Habían arreglado con cuotas. Pero que hasta ahora eso no ha llegado al tribunal. Es decir, sigue pendiente la gestión y si sigue pendiente y no informan... Hay quita de puntos. Se hay más. Y viene Coimbra y viene Licio. Se quejaba la gente que ahora que estamos reconstruyendo el equipo sale otra sanción. Pero, a ver, más bien que Sangoitia los aguantó tanto tiempo. Porque el año pasado deberían haber empezado a quitarle puntos a Wisterman. Y no ahora. Entonces está comprometida la situación. O sea, ahora tienen que entregar los documentos del supuesto acuerdo que ya existe. Ahí hay un relax en seis puntos menos. Hacemos un acuerdo de los dos. Pero si el acuerdo no ha sido oficializado y no lo hemos enviado a quien corresponda, pues no existe. Claro. Pero además hay otros dos. Hay otros dos que implicarían seis. que implicarían otros seis puntos más. Ahora, le pregunté yo de los autos anoche. Ah, cierto, que había intercambios. Y se le devolvió uno. Y eran cinco, ¿no? Cuatro. Hasta ahora no los entrega el G-Skini. Nadie sabe dónde están. Cuatro vehículos. Y lo que nos enteramos anoche es que se había quedado con el micro del club también. Ah, el micro más. Entonces... O sea, ¿en qué están andando los jugadores? A gamba. A gamba. Entonces, hay que... Como nosotros. A gamba. Pero usted vive a media cuadra acá también. Yo quisiera tener la guita que tiene usted para comprarme un departamento a media cuadra donde trabajo. ¿Eh? Por favor. No hable usted para nosotros que nos subimos al micro ese de dos pesos, ¿no? Por favor. Usted ha dado dos cuadras, vive. Tampoco es que muy lejos. Doce cuadras. Doce cuadras. Pero usted ¿cuántos años tiene? La mitad de los que tengo yo. Usted puede caminar. Sí, puede. Yo de su vida sabe cómo llego. ¿Eh? Pero bueno. No, yo no estoy muy distante tampoco de eso. Porque está muy gordito. Sí, sí. Después del carnaval empezamos con todo. No, tiene que ser antes del carnaval. ¿Cómo quiere usted levantar algo para carnaval? El carnaval es el jueves ya. El jueves es compadres. No sé cómo nos festejarán acá, pero el jueves ya es compadres. La otra semana ya es comadres y carnaval. Pero no conviene festejar el compadre con mucha gente, muchos testigos. ¿No? No, no es aconsejable. Lo vamos a hablar en el corte. Las leyes de convivencia impiden que eso se haga de forma repetida. Bien. Me va a contar en el corte cómo festejamos este año. Es preferible ir solo. Ah, ya, bien. Con una comadre, ¿no? ¿Cuándo es eso? ¿El jueves? Jueves. Pasado mañana. ¿Y la próxima semana es el carnaval? Sí, ya. El próximo fin de semana ya es el carnaval. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. O sea, hasta el miércoles no laburamos. No. ¿Y habrá fútbol? No. En carnaval no va a haber fútbol, yo creo. ¿O sí? Yo creo que debe haber. El viernes, sábado sí va a haber. Porque, bueno, carnaval va a haber en Oruro, ¿no? Sí. En Santa Cruz también. También, pero creo que no va a haber corzo. Va a haber corzo en Santa Cruz. ¿Va a haber? Sí, estuvimos la anterior semana, a full, las bordadoras, las casacas, ya estaban imprimiendo y todo. Y a mí no me han llamado de la comparsa. No le han llamado de la comparsa. No le han llamado. Pero saliendo de acá, llámenlos. Porque hay, hay corzo en Santa Cruz el otro sábado. Hasta fiestas en el centro, los habituales. eso es. También. Eso no hay ninguno. Las casas de espera van a funcionar. También las casas de espera. Ya van a pintar verde, van a colocar una bandera, pero van a chupar igual. Sí. No hay problema, ¿no? Así es que va a haber carnaval. Después en todas partes va a haber, ¿no? Sí, totalmente. Luis Corzo yo no sabía si iba a haber en Santa Cruz, pero ya usted me confirma y me da una muy buena noticia. Voy a ir a vender empanadas. Bien, ¿qué más tenemos? El Nacional ya está en Cochabamba, el que juega el miércoles aquí con el Nacional de Potosí. Ah, cierto, esto ya por Sudamericana. Copa Libertadores. Ah, Libertadores. Es increíble lo que hicieron en el Nacional. Nacional que va por primera vez a una Copa, no puede jugar en su estadio, porque la negligencia del señor gobernador, pero es vivo para hacer otras vainas, no permite que se juegue allí. Y el tema de Sucre, también del aeropuerto de los 135. Por 5 kilómetros. Voy a, lo van a contratar a Chino, nuestro ingeniero japonés, con estudios en Corea, ya, hizo la maestría en el alto, calcula cómo se habla de guerrido, para que por medio del satélite, ubique el micro de Wisterman. Ah, bien, vamos a ver. Porque hay ya mil dólares de recompensa, el que lo encuentra. Ah, ¿sí? Eso, la dirigencia va a pagar mil dólares. Yo le puedo decir quién. Ahora digo a mis amigos. Alguien va a pagar los mil para que aparezca el micro. ¿Dónde está el micro? Guardado. ¿Dónde está el micro? Y los otros tres, estos son como los dircabes, ¿viste? Guarda las cosas y nadie sabe dónde las guardan. Les podríamos decir, ¿no? ¿Dónde está el micro? ¿Dónde está? Esta tarde viene Nacional. Bueno, ha sido un placer. Como siempre. Siempre lo veo cuando estoy aquí, yo medio preocupado. Mira para acá, mira para acá. ¿Yo? O usted lo presiona, cuénteme, ¿qué pasa? Sí, hay presiones de todo tipo. No, siempre atento, por supuesto, ¿qué pasa con producción y todo? Bueno. Bien, Juan, entonces 13 con 30, 21 horas y ya alistándonos para el arranque de la siguiente semana. Sí, sí, novedades. Novedades. Ustedes van a ir de 6 a 12, ¿no? De 6 a 12, sí. Son los más laburadores del canal. Dicen, ¿no? 6 a 12, después de 12 a 2 vamos nosotros. Exactamente. Después en la tarde. En la tarde a las 15.30 arrancará Lidia Chávez con Edison Restrepo hasta las 5. Sí. Y a las 5, desde las 5 ya hay novedades y cambios en la programación. Y la gente que va llegando a casa quiere saber cuáles son las noticias, ¿no? A las 5 empezarán las noticias, en punto. Eso va hasta las 8. 7. Hasta las 7. 7 entrará Latidos con Diana Hernández. Ya. Y 8 estará el central junto al gringo. El gringo que va de 8 a 10. De 8 a 10 y 10 vuelven ustedes. Y después vuelve nosotros algún escándalo. Escándalo hasta las 11 y media, ¿no? 11 y media de la noche. Y en la radio nos enganchamos a las 9. Nosotros veníamos de 9 a 10. No podemos dejar, la gente está protestando del por qué dejamos de 9 a 10 libre. Entonces le vamos a enganchar con la radio. De 9, después enganchamos con la televisión a las 10 y después finalizamos con la radio a las 12 de la noche. Bárbaro. Vamos a tener la posibilidad que la gente pueda conversar con nosotros, ¿no? Porque siempre es bueno que te digan las cosas, ¿no? Totalmente. Yo no tengo ningún problema en responderle al que quiera. Porque estás fuerte que un volcán Epa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué le apuntas? Lo que pasa es que el sonidito, el motaza, le gusta a Rafael. Ah, eso es. Porque Rafael, usted sabe que... Sí, sí, Rafael. Bueno. Jugaba de puntero con la otra banda, ¿viste? Gracias, Juan. Pasó Juan Pastén por la primera edición.